El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas Acá tenemos las medidas, al final vamos a ver con más detalle el patrón Vamos a utilizar hilo elástico, ya que llevan unos ruches en la parte de la pechera Vamos a utilizar tela chambray, es una tela muy bonita, muy ligera Y tiene unos estampados o unos puntitos muy bonitos, este diseño Que vamos a utilizar el día de hoy Este vestido lo vamos a confeccionar para niñas de 12 a 18 meses Acá lo tenemos, estas son las mangas Cortamos los rectángulos y le dimos forma curva en las puntas Tenemos las telas previamente cortadas, también para la falda Tenemos los dos rectángulos, guiándonos por supuesto de las medidas Tenemos las franjas que vamos a utilizar tanto para la parte inferior como para la parte media Vamos a colocarle otras franjas como farolado Al final veremos con más detalle el patrón Para este precioso diseño Vamos a iniciar con el top o la parte superior del vestido Acá tenemos esta franja de tela Vamos a realizar la costura con overlock por todo el contorno De esta franja Muy bien, hemos realizado la costura por todo el contorno de la franja Así como se observa Ahora vamos a trabajar con el hilo elástico El cual vamos a colocar, como ya saben En el carrete o la canilla En la parte inferior De la máquina, donde está la bobina Vamos a enrollar en el carrete el hilo Sin apretar Suavemente vamos a colocarlo Vamos a bajar Dos centímetros para iniciar Y continuamos dejando un espacio de un centímetro El elástico nos va a quedar en la parte interna Y en la parte superior Y lo normal Acá lo tenemos Fíjense que bonito queda El elástico en la parte interna Esto nos permite tener un ajuste suave Vamos a cerrar laterales con costura recta Por acá Vamos a trabajar ahora con los tirantes Tenemos las dos franjas Para los fralados Y también tenemos los tirantes Por acá Son estos Vamos a iniciar Trabajando con los fralados Primeramente vamos a realizar Costura con overlock Por el contorno Y en la parte recta Vamos a realizar una puntada alta Para alar el hilo Y obtener unos ruches Lista la costura Acá la tenemos Costura con overlock Y puntada alta Vamos a separar por acá Los hilos Muy bien Y para colocarlo en los tirantes Lo vamos a hacer de esta manera Encaramos partes principales Dejamos centímetro y medio Antes del inicio O después del inicio Y pasamos a costura recta Fijando por acá También del otro lado Con mucho cuidado Vamos a ir arruchando Y fijándola por acá Dejando también centímetro y medio Y pasamos costura recta Muy bien Hemos realizado la costura Así Dejando ese espacio De centímetro y medio Ahora vamos a voltear Hacia la parte principal Que es esta Vamos a doblar Por acá También de este lado Doblamos un centímetro Y vamos a abrazar De esta manera Doblamos un centímetro Que es este orillo Podemos planchar Para obtener mejores resultados Y abrazamos Completamente Este arruche Vamos a realizar Costura recta Por acá También un pespunte En el otro orillo Vamos a realizar Estas costuras En ambos lados Recuerden planchar Para obtener mejores resultados Y nos queden aún más bonito Estos tirantes Lista la costura De esta manera Colocamos los faralados Dentro del tirante Es opcional Realizarle los dos pespuntes Y nos va a quedar así Muy bonitos Luego de Realizarlo Planchamos Obtuvimos mejor acabado Ahora Vamos a ubicar el top Lo tenemos por acá Vamos a ubicar la parte principal Así Recuerden que la costura Del top La unión va Hacia la parte trasera Y para colocar Las mangas O los tirantes Vamos a ubicar La cuarta parte Es decir La mitad De la mitad Así Pasamos costura Por acá Para irlo fijando Las cuatro puntas De esta manera La otra La punta Medimos Para que quede igual En la misma ubicación Que la parte delantera Pero en la parte trasera En la parte trasera Perdón Muy bien De esta manera Vamos a ubicar Estos preciosos tirantes A la parte superior Del vestido Vamos a realizar Hacer esta costura Lista la costura Ya fijamos Los tirantes En la parte superior Fíjense Que bonito Nos queda Esta es la parte superior Del vestido Acá tenemos La parte trasera Y esta es la parte Delantera Ahora vamos a trabajar Con la parte De la falda La falda La tenemos Previamente cortada Por acá está Vamos a encarar Las partes principales Para realizar Costura Por laterales Costura recta Y overlock En el orillo Realizaremos también Overlock Tenemos por acá Las franjas Que son las que vamos A colocar en la parte Media Sobre la falda Vamos a hacer El mismo procedimiento Encaramos partes principales Cerramos laterales Con costura Y realizamos A verlo por acá Por este orillo Lista la costura Acá la tenemos Esta es la costura De los laterales Y realizamos costura Como verlo En el ruedo Al igual que En esta franja Vamos a colocarla Sobre la falda Así Colocando juntas Las costuras De laterales Vamos a realizar Costura Para fijarlas En la parte inferior Vamos a colocar Una franja Las medidas De esta franja También se encuentran En el patrón Vamos a realizar La costura Con overlock Por todo el contorno Y vamos a unir Los extremos Con costura Recta Y overlock En el orillo Overlock También Lista la costura Largamos un poco Más esta franja La unimos De esta manera Y colocamos Costura Recta Y overlock Y realizamos Overlock En ambos En ambos Partes Superior E inferior Acá las tenemos Fíjense Que bonito El paso Siguiente Es ubicar Las mitades Para distribuir Bien estos plices Para el frelado De la parte inferior Por ahí Vamos a doblar Justo la mitad Muy bien Marcamos las mitades Para unir Con la falda Esta marca Que realizamos Acá Vamos a colocarla Con la mitad De la falda Así Con la costura De lateral Ubicamos La otra marca Para la otra Costura De lateral Muy bien Vamos a extender Y vamos a realizar Costura Pero antes Vamos a ubicar Las otras mitades Para distribuir Bien estos ruches Extendemos Así Y ubicamos Esta mitad Que nos queda aquí Dobladita De la falda Con la mitad De esta franja La colocamos Juntas Fijamos Con el filer Para ubicarlas También del otro lado Muy bien Ahora Este espacio Que nos queda aquí Cuatro espacios Vamos A realizar Unos pequeños Plices Así Unos ruches Bien distribuidos Hasta llegar acá Continuamos Con el otro espacio Con estos ruches Hasta llegar Al otro Espacio Y llenar el contorno Con los ruches Realizaremos costura Lista la costura Realizamos también La costura En la parte superior Fijando esta franja También El farolado De la parte inferior Fíjense Muy bonito Bien distribuidos Estos plices De la manera Que lo explicamos Luego de tener La falda así El paso siguiente Es ubicar el top Acá lo tenemos Vamos a unir ahora La parte superior Con la parte inferior Por la costura De laterales Este precioso vestido Lo pueden realizar En cualquier tipo De tela Preferiblemente Que sea ligera Para que Pueda tomar forma La parte Del top Para obtener Más bonito Los ruches La tela debe ser ligera Puede ser stretch Preferiblemente Rígida Preferiblemente Stretch También funciona Pero preferiblemente Rígida Para que pueda Adaptar la forma Que le va A dar El hilo elástico Vamos a ir estirando Y realizando Costura recta Y overlock Por toda esta parte Media Lista la costura Fuimos estirando La parte del top Y la ubicamos En la parte De la falda Fíjense Que bonito nos queda Con ajuste Muy suave Así Esta es la parte Superior De este precioso Vestido para niñas De 12 a 18 meses Ya que es ajustable Es válido también Hasta para niñas De 2 años Bien Ahora vamos a ver Los patrones Para este diseño Tenemos por acá La explicación Para el top Vamos a cortar Un rectángulo De 100 por 16 centímetros Para los tirantes Vamos a cortar Una franja De 23 por 5 centímetros Cada una Para los volantes O faralaos De los tirantes Vamos a cortar Dos franjas De 35 por 6 centímetros Para la falda Vamos a cortar Dos rectángulos De 50 por 18 centímetros Cada uno Para las tiras Son Las que van En la cintura De 50 por 5 centímetros Cada una Para el vuelo Que vamos a colocar En el ruedo Vamos a cortar Una franja De 8 centímetros De ancho Y el largo Va a ser El de nuestra preferencia Mientras más largo Más ruches Le podemos realizar De esta manera Vamos a obtener Este precioso diseño Que hemos confeccionado El día de hoy